buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux y en el día de hoy con un nuevo vídeo el cual me venían pidiendo bastante y es como instalar roblox si en guaira 5 si la distribución linux del gobierno argentino juana manso que tiene una base de bien así que también va a servir todos estos mismos pasos para una distro que esté basada en debia bien primero el principal antes de seguir con el vídeo para aclarar hay muchas preguntas que me están haciendo sobre la contraseña que contraseña poner el synaptic para instalar o cosas por el estilo la contraseña es alumno o estudiante si lo repetí varias veces o si no la que ustedes cambiaron o pusieron en su momento si eso no tendría que tener problemas con la contraseña y en el caso de steam cuando le pide un usuario contraseña de steam es porque se tienen que registrar primero en steam con sus datos correo electrónico y demás y ahí si van a tener que poner esos datos que cargaron y pusieron pero antes se tienen que registrar sí bueno bueno ya ha dicho esto ahora lo primero que tienen que hacer para poder instalar roblox es tener la aplicación wine si wine ya lo instalamos nosotros en otro vídeo así que bueno lo voy a dejar por acá ese vídeo para que sigan todos los pasos y puedan instalarlo una vez que tienen guay van a poder ejecutar aplicaciones que sean de windows si en su gran mayoría así que bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a continuar a partir de ahí como si yo hubiésemos instalado eso el wine bien entonces vamos a ir a aplicaciones internet y moxila si el firefox para abrir el navegador yo en este caso lo tengo abierto una vez que estamos acá en google vamos a buscar install grave pues si es el programa que necesitamos se llama así grave pues fíjense que de hecho es el primer link que me sale esta opción que dice acá de git lab le damos un clic esto lo hago para que ustedes vean lo vean directamente desde desde la fuente y puedan seguir los pasos directamente ya que hay que copiar unos códigos que no son para nada sencillos de ir copiando los a mano y seguro que van a tener algún inconveniente a la hora de hacerlo lo que van a hacer una vez que abren esta página van a ir abajo de todo y fíjense que dice install installing grave quiz y van a ir al link que dice azul documentation le van a dar un clic y los va a llevar a esta otra página en esta otra página le van a dar a la primera opción que es install from package package si por paquete y acá en esta lista también bastante grande la la opción que van a ir es a la que dice esta que está acá debian ubuntu y demás si esas son los comandos que ustedes tienen que instalar y en este caso los comandos que tienen que instalar son este primero que está acá este segundo el tercero cuarto y por último este que está acá y quinto si o sea ya después a partir de acá no sería necesario hacer nada más bien así que yo esto lo voy a minimizar lo voy a ir dejando acá así voy a ir copiando los comandos y les voy a ir mostrando a ustedes cómo ir instalando los paso a paso si a pesar de que obviamente está acá tengan cuenta les vuelvo a repetir que tienen que tener instalado el guay sí bien bueno para eso vamos a ir a aplicaciones herramientas del sistema terminal de mate bien fíjense que acá la tengo vamos a agrandar un poquito esto no mucho así también esto se puede ver dentro de todo bastante bien bien ahí creo que estamos ok perfecto bueno recuerden que tienen que a partir de acá donde dice debian si primero lo que vamos a ejecutar y copiar es este comando que está acá si lo pegamos que el derecho pegar y fíjense fíjense que dice su espacio del pkg at arquitectura y 386 que eso es para que tengamos habilitado el soporte para 32 bits y librerías de 32 bits le damos a dar enter y acá nos va a pedir nuestra contraseña como les decía al principio alumno estudiante las que ustedes tengan en este caso la contraseña que yo le puse si la contraseña te cumplí bueno en este caso ya está agregada a lo que viene a ser la arquitectura de 32 bits ahora lo que vamos a hacer es este segundo comando que es agregar una aquí de el programa grape juice si entonces vamos a copiar todo esto si acuérdense de copiarlo todo que no falte ninguna palabra le van a dar enter bien ahí va a terminar y después también van a copiar toda esta línea que lo que va a hacer es agregar un repositorio bien perfecto por último un apt update y un apt upgrade este comando que está acá quizás no es necesario hacer el update el upgrade si yo voy a hacer simplemente sudo apt update que es más que nada para que se actualicen los repositorios que acabamos de agregar bien perfecto y en última opción es copiar este último comando que está acá que es el sudo apt install menos y que es para que lo acepte la instalación grape juice si fíjense ahí va a empezar a descargar va a tardar un poquitito esto bien perfecto y ahí está lo esto ya lo puedo cerrar si cerramos ahí las pestañas bueno y una vez que terminaron de instalar esto ustedes van a ir a aplicaciones y acá en programación va a ver que está instalado este programa que se llama grape juice si le dan un clic ahí y nos va a cargar esta ventana si voy a cerrar esto también fíjense que acá hay varias opciones dice iniciar sesión en roblox estudio abrir los estudio y si vamos acá a player también tenemos para usar esto dice grape juice usa esto para terminar se debe usar iniciar una aplicación para roblox bien fíjense acá podemos seleccionar otras opciones y demás y acá también está la opción de estudio roblox estudio que al principio le vamos a tener que dar clic acá donde dice crear qué va a hacer en este momento va a estar instalando roblox bien fíjense que dice conectando a roblox así que bueno ahí vamos a esperar un poquito a obviamente que haga esta instalación bueno y fíjense que acá dice roblox se ha instalado hace que el botón jugar de cualquier juego para unirte la acción le vamos a dar a aceptar lo que pueden hacer directamente es ir al navegador del firefox e ir a la página de inicio de roblox si roblox.com bueno yo ahora acá estoy logueado pero si no les va a aparecer de la siguiente forma esperen que les muestro voy a cerrar la sesión así así les puedo mostrar cuando entran a la página de roblox.com le va a pedir su usuario contraseña y si no están registrados se tienen que registrar con sus datos que bueno es muy sencillo es un proceso de registración como en cualquiera de las páginas o de los juegos bien fíjense que el botón de iniciar sesión está acá arriba le dan clic a iniciar sesión ponen su usuario en este caso el mío es cumpigamer contraseña le dan clic a iniciar sesión y ya van a entrar a roblox bien acá van a ir y elegir el juego que ustedes quieran bien en inicio yo acá ya tenía algunos que ya había jugado en su momento entonces por ejemplo no sé vamos darle clic a este que es anime battlegrounds x y le voy a dar clic acá el botón verde de play fíjense que me dice elegir una aplicación para ver para abrir el enlace roblox player si va a estar figura en azul directamente le dan clic acá usar siempre esta aplicación para abrir roblox player clic en abrir enlace y ahí va a tardar un poquito si es la primera vez que que digamos que lo ejecutan va no sólo va a iniciar ese roblox sino que lo va a instalar ahí lo más probable y acá ya directamente una vez que hace toda la carga y demás le va a iniciar el juego así que bueno ya van a poder jugar y a cualquiera de los juegos que tiene roblox así que bueno acá está el vídeo tengan en cuenta trato de contestar todas las preguntas igual que me hacen en algunos vídeos como me hacen las mismas consultas respondo solamente algunos traten de leer los comentarios antes de hacerlas las consultas si así no no se repite lo mismo pero bueno en todo caso si veo que hay muchas consultas y demás vamos a hacer un vídeo respondiendo ciertas consultas para que no tengan dudas y pueda realizar todas las cosas correctamente bien bueno espero que les haya gustado este vídeo si le gustó denle like y suscríbase a mi canal si todavía no lo hicieron nos vemos la próxima hasta luego chau chau